El Padre Nuestro Tras la aclamación del pueblo, inicia la oración dirigida a Jesucristo por la Paz. El diácono invita a todos a darse el saludo de paz. El Papa da la paz a los concelebrantes que se acercaron al altar, a los diáconos, al maestro de ceremonias y al segundo ceremoniero. Cuando concluyó el saludo de la paz, el coro inicia el canto de la Ñusdé. Mientras, el Papa parte la hostia y deja caer una partícula dentro del cáliz. Luego, muestre el pan consagrado mientras dice, este es el Cordero de Dios. Luego, comulga el cuerpo de Cristo. Después, comulga la sangre de Cristo. El coro inicia el canto de la antífona de la comunión. El Papa Francisco únicamente le da la comunión a los diáconos que lo asisten. Luego, el Papa se dirige a la sede, en donde hace su acción de gracias en silencio. Para esto, cuando celebran la Basílica de San Pedro, unos empleados colocan nuevamente la sede. Al llegar a la sede, dos acólitos guiados por un ceremoniero se acercan al Papa con el lavabo, para que se purifique los dedos. Mientras tanto, el coro interpreta algunos cantos de comunión. Los concelebrantes comulgan de dos formas. Cuando son pocos, pasan al altar, en donde comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando son muchos, unos diáconos se acercan con cálices y copones al lugar en donde se encuentran los presbíteros concelebrantes, quienes ahí comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras que los obispos concelebrantes comulgan en el altar. Algunos sacerdotes y diáconos dan la comunión a los fieles. Cuando la misa se celebra en la Basílica de San Pedro, a cada uno de los ministros lo acompaña alguien que porta una vela encendida. Cuando la misa se celebra en la Plaza de San Pedro, a cada ministro lo acompaña otra persona, pero con un paraguas. Acabada la comunión de los concelebrantes, los diáconos purifican los vasos sagrados. Al acabar de dar la comunión, se guardan unos minutos de silencio. Luego, el maestro de ceremonias le pone el solidio al Papa. El Papa se pone de pie, y se acercan los acólitos que llevan el misal y el micrófono. El Papa, entonces, dice la oración después de la comunión con las manos extendidas. Así concluye el rito de la comunión.